A que llegamos a nuestras iglesias Y desde que llegamos a nuestras iglesias Comenzamos a darle orden al Espíritu Santo Manifiéstate Haz esto, haz aquello, haz lo otro Desde que yo entendí esto Nunca más le doy una orden al Espíritu Santo Debería de ser todo lo que es Que debe de ser todo lo contrario Es el señorío de Dios sobre nuestra vida Y no nuestro señorío sobre el Espíritu Santo Manifiéstate Espíritu Santo Le estamos dando órdenes Sana, haz aquello, haz lo otro Y cuando se acabe el culto Y se apagan las cámaras, las luces y el aire acondicionado Le decimos al Espíritu Santo Quédate al lado del podio Y nos vemos en la próxima reunión Porque ya en mi casa yo no te necesito Porque ya en mi trabajo yo no te necesito Porque en el negocio yo no te necesito Yo te necesito en la iglesia Y en la próxima reunión de la misma forma En que apretamos el botón para que se prendan las luces Apretamos el botón para que el Espíritu Santo Ahora señor, haz aquello, haz lo otro Y queremos usar al Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo quiere usar a la iglesia Por eso es que reclamamos nuestro derecho Porque no hemos muertos, estamos vivos Y el Espíritu Santo no puede trabajar con gente viva El Espíritu Santo trabaja con gente muerta Hay gente que no se le puede pisar el callo hermano Y el Espíritu Santo no puede trabajar con gente